Bueno, es el momento de recibir en este programa, con disco nuevo, con ganas de charlar y cantar un poco, a Andy Lucas. ¡Vamos con él! ¡Bienvenidos al programa! ¿Cómo estáis? Andy, Lucas, bienvenidos. ¿Qué tal? Bien. Este programa faltaba, porque habíais estado en todos los que hemos hecho, hombre, si no veníais aquí con el disco nuevo, ¿dónde vais a ir? La guinda del pastel ya, ¿no? ¿Qué tal estáis? ¿Bien? Pues riéndonos un poco, pero la verdad que ha estado simpático, lo de jamón, regaldeando reguero, ha estado sembrado el tío. Te ha gustado lo de Sanlúcar, ¿eh? ¡Oh, maravilloso! Las cosas que nos pasan ahí abajo. Claro, bueno, pero has visto que en todos lados, ¿eh? No, 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 sí. Oye, antes de empezar, yo debo confesaros una cosa, y me parece que ya con tantos años que llevamos de relación periodística, tengo una cierta confianza. Te va a parecer que soy tonto y vas bien. Yo todavía ahora me puedo confundir llamándoos a Andy Lucas y el Lucas Andy. Yo lo sé, tío, es que si no te lo digo, reviento, o sea... ¿Es el dilema de España? Es uno de los dilemas, sí, sí. El Andy dice cuando dentro de muchísimos años vayamos para allá, dice que en su lápiz me van a poner mi nombre y el tuyo, el tuyo, lo explico. Podría pasar, ¿no? Podría pasar. Me lo creería. Pero ya forma parte casi del encanto de todo esto, ¿no? O sea, es que... Sí, bueno, un poco el juego de... también de nosotros. También está la otra parte negativa, que es la que todos los veranos nos separan. Sí. Todos los veranos nos hemos separado. Y todos los veranos hacemos gira. Entonces es un poco extraño. Os separáis antes del verano, ¿no? Y luego haces la gira. En junio nos peleamos y ya en octubre lo celebramos. Ya. Bueno, oye, mira, para que no haya ninguna confusión he preparado unos carteles y así os ponéis Andy y Lucas, ¿vale? Y yo te digo una cosa, yo me voy a poner el mío, que no es ninguna tontería. Y te contaré por qué. A mí últimamente me están llamando... Perfecto. Últimamente... Ya me he puesto torcido. Me están llamando Edu. ¿Edu te están llamando? Edu Manel Mate... ¿Ves? Es que como no quiere... No quiere el nombre. Ni él quiere. A mí todo el mundo me llama Lucas. ¿Sí? Sí. ¿Ves? Te pasa eso, ¿no? Sí. Bueno, pues... Ya estamos. El otro día en una cena, una señora me llamó Edu Tola Cena. Pero yo, por no llamarle la contraria, no sé si te ha pasado alguna vez. Dije, ahora le voy a como afear la conducta. No, señora, no me llamo Edu. Y yo no sé... ¿Por qué se vaya creyendo que me llamo Edu? A mí me ha pasado una anécdota que era no parecida. ¿Sí? Pero ya fue ya escandalosa. ¿Por qué? Iba con mi cuñado a un supermercado y se me quedó una mujer sorprendida diciendo no me lo puedo creer, no sé qué, no sé cuánto. Lo típico cuando nos ve a alguien, a un personaje público. Y me dice, increíble, en la vida iba a imaginarme... Es verdad, esto lo juro por mi hija, no es broma. Que iba a ver de estopa. Que iba a ver al de Cruz y Raya. Y mi cuñado... De verdad, no es broma. Eso no me lo esperaba, ¿eh? Lo juro de verdad, no es broma. Tengo que decir... Y mi cuñado se fue, mi cuñado se fue por detrás de una... Eso no me lo ha contado. Te lo juro de verdad que no es broma, que no lo hago por la gracia. Y mi cuñado se fue yo. Y tú quieres ir a la Cruz o a la Raya. No sé, yo diría a la Cruz o a la Raya, pero no sé. Y ya ahí me quedé muerto. Digo, mira, esto ya ni Andy ni Lucas ha ido ya por... Sí, sí. Por los cerros del lugar. Te gustó un poquito, reconoce, lo dijiste. Hombre, no es tan mal. A ver, nosotros también tenemos nuestro punto de humor, pero ya para irte ya, para humorista, de cantante, no... No, no me cambies el gremio, ¿no? No, que déjame ese gremio. Poco más me dijo que era Douglas, el lateral del Barcelona, que no juega ni... Y al final que quedaste con la señora. No, no, ella se fue convencida de que... ¿Eras él? De que se me llamó Edu. ¿Eras Edu? Sí, sí, sí. Un amigo común que estaba allí y me dijo a la caba, oye, ¿por qué no le has dicho que no...? Yo, ¿por qué no encontré la manera? Sí. Y me parecía, te digo, me parecía feo. A mí me ha pasado también, de decirle, ¿no? Bueno, me dicen que se te ha quedado la etiqueta, por algo será. ¿Qué qué? La mía también. Es como de mala calidad, ¿no? Sí, no. Sí, un poquito, un poquito. La verdad que con el cuero va un poquito mejor. Dos chichetas, dos puntillas. Vale. Oye, a ver, ¿cómo estáis? Musicalmente hablando. Imparable. Me gusta el título porque tiene algo de eso que comentabais ahora, ¿no? Sí, porque en principio, es verdad que llevamos tres años sin sacar disco inédito. Y bueno, es verdad que en todo este paso, pues nosotros hemos tratado de sacar disco porque, bueno, nos ha ido bien las cosas. Hemos estado en América, hemos estado también aquí haciendo una ira bastante amplia. Entonces, ¿por qué hacemos? Pues tirar los discos. Si mientras haya demanda, pues los tiramos. Claro. Tirar es sacarlos, ¿eh? No tirarlos. Ahí, claro, por supuesto. Ya, 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 bien, bien. Y entonces, pues lo que ocurre es que lo que dice Andy, que muchas veces, pues, en las redes sociales o algo, pues, porque como nos ven junto por la calle o lo que sea, como la gente tiene que entender que él tiene su vida y yo tengo la mía. Y, bueno, intentan separar y por eso hicimos, queríamos hacer una portada estilo a la carretera, a la ruta 66, ¿sabes? Lo que pasa es que en España encontré una carretera esa difícil porque a derecha hay un campo de papa y a la izquierda un de zanahoria. Y entonces, pues, por eso sacamos el tema de Imparable, para decir, ¿eh, señores? Que seguimos nuestro camino, ¿eh? Que estamos aquí todavía cantando. La carretera es larga. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, es que el camino es largo, ya son 13 años, ¿no? 13 años de dúo o más. Ya prácticamente hacemos 14 en mayo y, bueno, nos han pasado muchas cosas buenas. Hemos vivido, gracias a nuestro trabajo, pues, muchas cosas que a lo mejor una persona normal no tiene la oportunidad y nosotros, pues, como ha dicho Lucas, seguimos ahí en la carretera y disfrutando de lo que más nos gusta. Oye, ¿ya han cambiado los fans, los seguidores, las seguidoras han cambiado, ¿no? Sí, han crecido, han crecido un poquito. ¿Han crecido? Sí. Claro, la chavala jovencita, esta prototípica. Algunas más de las cuentas. Sí. Pero han crecido, han crecido. Pero lo bueno que es, claro, a esas madres agrachan a las hijas. Sí. El día 14 de marzo estamos aquí en el Teatro Nueva Puebla presentando el disco. Te vamos de antro, hombre, te vamos a invitar. ¿Sí? ¿Qué me dices? Sí, hombre, si te apetece. Y al que quiera venir ustedes, pero ustedes compran la entrada por lo que más queráis. Hombre, eso es una invitación un poquito así. Te vamos a dejar. ¿Para qué? Para que compruebes hoy in situ, ¿no? Las madres son muy jóvenes todavía. Si es que eran las primeras fans. Treintañera. Treintañera. Acaban de dejar el 2. Ya, ya, ya. Y además hemos conseguido esa cosa importante que nosotros me acuerdo hace ya un montón de… Bueno, hace 12 años por ahí, cantamos ahí en Barcelona. Unos cuantos días cantando y llenando. Y yo me encontré un día a Rafael y me encontré. La verdad que nosotros, bueno, salen y las chiquillas te tiraban peluches, te gritan. Y fue uno de esos días que se te podía ir un poquito la cabeza y te crees tú el rey del mambo. Y me dio un consejo muy bueno. Me dice, escúchame una cosa. ¿Quién es eso, Rafael? Rafael. Hombre, mítico. Digo… Eso es como si te hablas Jesús, ¿eh? ¿Eh? ¿Por la edad? Bueno. ¿Por la edad? Hombre, es casi místico, Rafael, ¿no? No, pero la verdad, se le tiene mucho respeto. Te puede gustar o no, te puede gustar, pero el mito está ahí, ¿me explico? Por eso, por eso. Entonces, pues, me dijo, cuando esos gritos se conviertan en aplausos, serás un verdadero artista. Y creo que lo estamos consiguiendo poco a poco. Es muy Rafael eso, ¿eh? Es como Rafael. Y se fue con la chaqueta ahí. Se fue, ¿te imaginas? Cuando los gritos se conviertan en aplausos. Eso… Bueno, tiene falta… No le falta razón, es verdad. Sí, sí, sí. Pero para todo, ¿eh? Para todo. Para todo, para todo. Todo dice. Bueno, a ver. Ha llegado el momento de desvelar una investigación que hemos hecho. Has visto que este programa es muy serio, periodísticamente hablando. Entonces, vosotros veis esta portada, ¿vale? Muy bien, está muy bien. Pero aquí hay algo más. Yo tengo… No me lo invento, ¿eh? Toda la información, hasta ahora, secreta, sobre lo que ha pasado realmente. Sí, aquí la tengo, compañero. Aquí la tengo, compañero del misterio. Todo. Fíjate, tengo fotos. Compañero del misterio. Sí, sí. Compañero del misterio. Porque ahora verás por qué. Vamos a enseñar qué hay detrás de esa portada. Aquí hay un caso ovni en toda regla. Y ahora es el momento, amigos, si queréis, de contarlo. Fíjate qué bonito, esto lo hemos comprado en Andorra y hay que sacarle un rendimiento, ¿vale? No todos los días tienes un ovni. Bueno, lo tenemos encima. Oye, ¿es verdad que alguno de los dos ha tenido alguna situación, ha vivido alguna situación difícil de explicar? A mí me ha pasado. ¿A ti? A mí me ha pasado. Hasta con seres humanos me ha pasado cosas difíciles de explicar. ¿Quieres contarlo? ¿Quieres compartirlo con nosotros? Que esa puede ser más graciosa que la otra. Pero, bueno, es verdad que estuvimos en un hotel y en ese hotel sucedían cosas raras, sucedían cosas extrañas. Y es verdad que… A ver, en los hoteles pasan muchas cosas raras, ¿eh? Hay que empezar a concretar. Mira, fue en Campo de Cristana. Y coño, no, y de verdad que no iba mamado ni iba nada, que noté como algo se sentó al lado mío de la cama. Sí. Y digo, me cago en 10. Y un compañero mío al tiempo fue a la habitación y salió gritando y con lo visto sentía lo mismo que había pasado en esa habitación y que había unos ruidos muy raros y eso. Desde entonces ya no voy más a ese hotel, por mi madre de mi alma. Qué fuerte. Eso fue, eso fue. Aquí no reímos, pero nos reímos de nervios también, ¿eh? Sí, sí. Porque… Mirando al tal lado. O sea, tú notaste lo que dice en la presencia, ¿no? Boom, se hundía un poquito a la cama. No, te lo juro, yo no creo, no quiero pensar. Aparte, si me pasaba eso, digo, tú no hagas caso, tú no hagas caso, eso no puede existir. Y me pasó. Pero al tiempo, cuando esa persona, volvimos ahí a tocar por la zona que fue en Arcaza, que está al lado, pues nos quedábamos en ese hotel. Porque ya me quedé yo con la mosca detrás de la oreja. Sí. Y yo, mira, vi otra vez los tres, hombre, y voy a intentar pillar. Y no estaba ahí tan cien, yo le había pillado mi room manager. Anda. Y el room manager por poco sale por la ventana para abajo, el pobre. Madre mía. Sí, sí, sí. Así que bueno, me sucedió, me sucedió. En una cama de hotel te ha pasado algo que puedas compartir, ¿eh? En mi casa. No, ya, ya. Es verdad eso de acostarte por la noche con alguien y levantarte por la mañana con otra persona. Con un soldado, con un soldado. Con otra persona, de si esta no tenía la cara sin ayer. Bueno, ya. Bueno, ya. A mí me la han cambiado. A mí me pasó con 14 años en mi casa. Y hice la prueba tres veces. Pues la primera y la segunda no me lo creí. La tercera ya fue una cosa de... Sí, ¿eh? Y de verdad lo pasé mal, ¿eh? ¿Y qué era? Como estaba en el sofá de mi casa, mi casa eran 40 metros cuadrados, la de mis padres. Sí. Y justamente la cama de matrimonio de mi madre estaba a dos metros mía. Y noté como la cama, como si alguien se hubiera sentado. Y noté el... La cama es tan antigua, ¿no? Y no le hice caso. Creía que era el perro. Digo, se le subió el perro. Ya. Miré una segunda vez y ya cogí y le dije al perro, vente aquí. No vaya a ser que... Tíralo un bocado. Y la tercera ya con el perro al lado, le miré al perro, me miró y como diciendo, yo no soy ahora. Y de verdad lo pasé mal, lo pasé mal, lo pasé mal. Claro, claro, eso no tiene ninguno a explicar. Claro, es una... Oye, pero os pasan hasta cosas parecidas también, ¿no? Se sientan personas a vuestro lado o cerca de vosotros. Yo ahí no bebía, ¿eh? A 14 años, ¿eh? Ya, ya. Ahora puede ser que me haya equivocado yo, pero... Bueno, yo, esto que voy a contar no lo he contado nunca. Una vez estando solo en un piso, cuando llegué a trabajar a Barcelona, una noche de domingo, la cama se empezó a mover. Caca, 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 caca. En serio. Caca, 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 caca. Y yo me cagué. Porque dije, yo no soy, o sea... Este que está aquí no es. Yo estoy aquí tranquilo. Yo no he provocado ningún movimiento. Y de acto reflejo puse la radio. Y en ese momento dicen que había, se había declarado, se había producido un terremoto. Bueno, bueno. En la costa. Entonces, ahí me tranquilicé. Un poco. Pero el ratito hasta que no, claro. Está aquí. ¿No os consta que hubiera un movimiento sísmico? No, no. Yo que yo sepa, ¿no? Vale. No, no, no. Que yo sepa. Pero bueno, ojalá que hubiera sido algo de eso. Pero ya cuando le pasó a mi room manager también, y se le he asustado, o sea, lo vi nervioso. Y yo, ¿qué te ha pasado en la habitación esa calle? Y yo, ¿qué me dices? Y si estuve yo y me pasó esto a mí, ¿cómo va a ser eso verdad? Y si yo no creía en esas cosas. Y me sucedió. Pero vamos, que vuelvo a repetir, que no voy a volver. Oye, limpiamos este ambiente. Nada, nada, un poquito más. Vamos al programa normal. Gracias, gracias. Bueno. Bueno, pues oye, estamos encantados de que cada vez que os separen vosotros seguáis más juntos, ¿no? Porque esto es para toda la vida ya, ¿no? ¿O qué? Me digo yo. Sí, ¿no? Esperamos. Nosotros creemos que sí. Nosotros creemos que sí. Hemos pasado ya distintos tipos de niveles en esto. Nosotros, ha habido veces que sabemos cuándo, cuando ha habido llenazos que ha sido gracias a la tele o llenazos por cosa nuestra. Y sabemos cuándo va, y nosotros hemos vivido ya cada cosa, que ya creo que, vamos, me conoce a la perfección, yo a él. Y sería de, perdón por la expresión, sería de ir y polla, que no nos separáramos. Ya, ya, ya. Así que, bueno, yo creo que… Ya sin miraros, ¿no? Me imagino, sin hablar. Conoce la mirada, ¿no? Nosotros hemos, no tenemos tal nuestro propio vocabulario. ¿Sí? Mucho año ya. Mucho año ya. Por ejemplo, hablamos de, por ejemplo, de alguna mujer bonita o algo. Sí. Cuando estás fuerte de aquí… Sí. Te lo vas a contar, ya no… No tiene gracia. No, 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 no. Ya, hay que cambiar ya entonces… Él dice, tex. Coberlo. Claro. Dex. Tex, cuando es tex, ¿sabes que es de aquí? Tex. Hostia. ¿Ya? Sí, sí, mame, ya, ya, ya. Y cuando es… Claro, no vas a decir, ¡qué tetas! Claro, 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 claro. Por ejemplo, por ejemplo. Sí, 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 sí